¡Ay, Dios! ¡Ya rompí bolsa! ¡Organ, vamos! ¡Levántate! ¿Qué pasa, Rukille? ¡Organ, estoy dando luz! ¡Otra vez, Rukille! Por favor, cariño, sigue durmiendo. Iremos mañana en la mañana. Además, no podemos conseguir un auto a esta hora. Esta vez es distinto. ¡Rompí bolsa! ¡Juro que rompí bolsa! ¡Mira! ¡Mira abajo! De seguro yo derramé algo, mi amor. Por favor, vete a dormir. ¡Te voy a hacer pedazos, Orhan! ¡Levántate ahora mismo si no quieres que te rompa la cara! Sí, sí, claro. ¿Cómo voy a despertar a todos a esta hora? ¡Ay, Rukille! ¡Ay! Nos enviarán a casa de nuevo. ¿Qué pretendes, mujer? ¿Por qué tengo que pasar por esta vergüenza? ¡Uf! ¡No entiendo!